Aprendí a querer a esta tierra hermosa que me vio nacer Y aprendí la historia de mi gran nación Que llena de gloria nuestro corazón Que llena de gloria nuestro corazón Y aprendí, aprendí, aprendí Que el perro es la chulina, que es la chulina Como las líneas en la busca y las minas de chan-chan Para Cachavir de Huancar, los chicas y los chibués Los cuares hijos en Huancar, orgullos de mi perro País de hombres y mujeres, de irreductible valor Del imperio de los incas y el grito libertador De Junín y de Ayacucho, 12 de mayo en el Callao Perú está por su parte, Polonies y Miguel Grau Que vive Perú señores, que viva la vida entera Que vivan nuestros colores, arriba nuestra bandera Porque soy peruana, orgullosa De mi tierra hermosa Que vivan nuestros colores, arriba nuestra bandera Caracito, caracito Arriban nuestros colores Ahí donde se banen su perlo, la cañería de Jajerales Que vivan nuestros colores De La cañería de bajo esta bandera Porque soy peruana Yo me voy a gozar No tengo que res 1300 Claro que Gazel La cañería de�pa Que venga a mi costa Regir por dichera Pero hay palas en palas De todas maneras Que vive el Perú señores Viva el Perú Que vive el Perú señores Que venga a mi costa País lleno de cantar Que venga a mi costa De todas maneras